Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Analízame, analízame, aparte de tu tema, lo que dijo Chubasques del Alfa, que es un ejemplo para la juventud. Yo, si tú eres duro. Bueno, atención, República Dominicana y el mundo, el ministro de Interior y Policía, Chubasques, debería irse para allá para su campo a sembrar coco. ¡Ay! Porque si él dice que el Alfa, si él dice que el Alfa es un ejemplo, debería escuchar las canciones del Alfa, ministro de Interior y Policía, Chubasques, y mejor cállate la boca. ¡Ay, ay, ay! Porque de verdad que a ti no te luce, a ti no te luce, Chubasques. Es decir, ¿qué le haces un ejemplo? Es un ejemplo cuando una persona está promoviendo los aparatos que los tiran en Colombia y los dejan curazados. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, lo dijo, lo dijo! ¿Puso huevos, Chubasques? ¿Lo dijo? Sí, lo puso, sí. No, pero puso huevos, Duany. Ese hombre lo que tiene que atender a recoger a esas armas de fuego. Mira, yo quisiera que Luis Mirader me ponga a mí. Número, yo quiero que usted me asesore a mí para bajar esta delincuencia. Digo, Luis Mirader, ¿tú supiste lo que va a ser? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a recoger a esas armas de fuego. Mira, tuve que sacar al amigo tuyo del aire porque me cortó la transmisión ahorita. Ah, lo que pasa es que mi hermano Kobe, lo que pasa es que él no puede hablar de la gente de allá de aquel lado. Es que no, pero es que yo se lo he dicho otras veces que esos contenidos de odio no se pueden. No, no, eso también no lo puede tocar, se ve en rabia, se ve en rabia de mi amigo, pero él no ha puesto con esos temas, de verdad. No, no, se ve en rabia. Vale. Mire, le voy a decir una cosa. El patocito ese, chivito, jarto de juego. ¿Cómo que se llama? Bueno, digamos tu nombre. ¿Cómo se llama? Se llama, déjame ver cómo se llama. Pastor Adrián. Pastor Adrián. Mira, Pastor Adrián, yo quisiera agarrarte a ti frente a frente a mí para hacerte una pregunta. O sea, ¿cómo tú vas a maldecir a una persona diciéndole, hijo de Satanás, diciéndole esa palabra y del diablo así? Eso no se dice, Pastor. Yo te voy a decir, Pastor, no pregunté lo que te voy a hacer. Sí. Mira, Pastor Adrián. Dios no es amor. Sí. Y de dónde viene el odio. Yo quiero que él me conteste esa pregunta. ¿De dónde sale el odio? El odio viene de lo malo, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, él está reflejando odio. Al él reflejar, a él reflejar odio, se quita de Dios, como quien dice, ¿por qué tú sabes que es Dios de amor? Sí, claro. Ey, va bien. ¿Cómo estás entendiendo? Me gusta el numerólogo. Va bien, va bien. Es que yo, es que yo soy un analista. Yo quisiera que cuando le entrevisten a él, tú tienes que tú le entrevistar a él, y tú le vas a decir, el numerólogo dice que Dios es amor, y tú lo que estás transmitiendo odio. Sí. Yo no sé a dónde sale esa palabra, Robacuco. ¿Dónde sale esa gente? ¿Dónde sale esa gente? No sé. Pero no me el nombre mete miedo. Sí, 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 es verdad. El nombre mete miedo. Los Bacuco son unos solidistas y da pena y vergüenza que cojan la Biblia para chantajear y meterle miedo a la gente. Señores, la Biblia es amor. Dios es amor. ¿Me está entendiendo? Sí. Ustedes ponen un consejo, ustedes ponen un consejo sanamente. Mire, yo como pastor, le digo a los que están cantando de voz, ¿verdad? Que la letra la ponga un poquito más bonita, pero no tiene que reflejar tanto odio. Bien, bien. Ey, me estás gustando, me estás gustando tú hoy, va bien. Oye, pero Blari, por eso me meten, se le meten un espíritu raro, por eso estaba dando el espejo, como si estuviera montado, como si estuviera una vaina rara, porque tiene un espíritu malo. Sí, sí. Y creo que el padre va a cogerse. Él sí parece que tiene lo malo arriba. El pastor Ladrián, él sí parece que tiene lo malo arriba. Sí, a veces son tígeres que se enganchan a ser cristianos para chantajear a gente y buscarse dinero. Sí. Mire, le voy a decir una cosa, miren. Santiago Matías, te voy a llevar suavecito. Estoy haciendo un comentario. Señores, el de en voz, lo dice el numerólogo, el estrategia, el asesor, lo que necesita que los boricuas lo cojan para ellos. Que los panameños se lo lleven para allá y que los colombianos se lo lleven para allá. Y pregúntame por qué. Dial, espérate, ya lo dañaste, ¿por qué? No, pregúntame por qué. Yo tengo respuesta para todo. Respira, dice Eric que respire, que lo haga más tranquilo, más pausado. Óyeme, mira. Ahí. El de en voz, el de en voz, dice el analista, el estrategia, el asesor, que Santiago Matías, lo que estaba burlándoselo de los de en voz, que el de en voz va a caer. Yo le digo a Santiago Matías, yo el analista, el estrategia, el asesor, archivitos altos de bobo. Es de Santiago Matías, porque no analista. Lo primero que necesito el de en voz, Santiago Matías, es esa letra, ¿verdad? Poner un poquito más bonita. Y mi tal de en voz, por ahí, me pregunto que eso se ha hecho viral y mundial, ¿verdad? Sí. Entonces, entonces, señores, ahí es que tenemos que agarrarnos de Baboni. ¿Tú sabes para qué? Sí. Para engancharnos y ese dembo llegue a toda parte del mundo. El dembo, los bolígonos, lo tienen que coger, lo digo yo. Y los colombianos también, los panameños. ¿Tú sabes para qué? Para que esa música se expanda, Bergwari. Si el dembo se expande, si una Karol G, oye, si una Karol G, si un Osuna, si un Pariyanqui comienzan a tocarse el dembo, los dominicanos, cuando vayan a España, a Europa, a Israel, a todos esos países por ahí que van a esa gente, ¿van a tener la puerta abierta? Pero espérate, ¿por qué hay que dárselo si nosotros tenemos exponentes con mucho talento? Lo que necesitamos es manejo y necesitamos inversión. Pero, pero, pero. Yo voy a hacer una pregunta. Ya lo está dañando, ya lo está dañando, ya lo está dañando tú, ya lo está dañando. Yo voy a hacer una pregunta, yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué va a ser el dembo en la mano del meloso? No se va a expandir, porque ni siquiera casa disquera tiene. Porque le falta, es lo que te acabo de decir, le falta manejo, le falta inversión, le falta casa disquera. Y si no aparece el inversionista, ¿qué va a pasar con el dembo? ¿Va a morir? Entonces, hay que dárselo, oigan bien, hay que dárselo a los boricuas que tienen casa disquera, Darillaki, Osuna, Bergwari, para que ese dembo siga creciendo. Señores, no podemos ser mezquinos. Mientras más el dembo se expande, lo digo yo, un analista, un estratega, un asesor, más la puerta abierta la va a tener una perversa, que está como la vaquenera, que en vez de derecho lo que da pena, la perversa, el meloso, la insuperable. ¿Puede que esa gente te ha quedado? Ey, te la están dando hoy, te la están dando, Serendipia te la están dando. Ey, yo le digo, Santiago Matías, lo que está hablando, como dice Juárez, disparate, digo que el dembo, eh, mi hermano, es que se expanda, mientras más se expanda el dembo, es mejor, los boricuos con el merengue, cuando los boricuos creyeron el merengue, oye, el merengue se encaramó por los grandes premios a los nuestros y todo, ¿tú sabes por qué? Es verdad, cuando los boricuos, es verdad, ey, va bien, cuando los boricuos comenzaron a meter el merengue a nivel internacional, entonces los dominicanos le cayeron atrás masivamente, aunque ya teníamos exponentes haciendo el trabajo, pero cuando los boricuos expandieron más el merengue a nivel internacional con Olga Tañón, el Bicrepo, etc., entonces ahí vinieron la camada de los Rosarios, Sergio Vargas, Eddie Herrera, ey, muy bueno, ey, te la comiste hoy, te la comiste hoy. Yo soy un analista, un estratega y un asesor, yo no hablo disparate, ¿tú me estás entendiendo? Sí, sí, le diste bien hoy. No podemos dejar el dembo, no podemos dejar el dembo en las manos de Toquichas solamente, porque Toquichas tiene un público que le gusta eso, es una mala palabra, y eso el dembo se lo gozan con Toquichas, pero hay un público que son popis, que quieren oír letras bonitas con un buen ritmo, porque el ritmo del dembo es un ritmo bien bonito que le gusta mucho a la gente, ¿sabes lo que? Bien, 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 despídete antes. Duany, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma, se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gómez Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gómez Álvarez, rodamos contigo donde vayas. �festos en la avenida Caonabo, número 3. Sí, leå 719-315-345-4608. Vágen árganos provar. Tamp Room,ноз ichint Halo,究plán! ange alguém, a seguirTEеч Pluto. Vágenemos en la avenida Caonabo, Great Sn林ero, yvalu